Carmen Frey, muchas gracias por venir. Gracias, Fernando. No han sido horas fáciles, me imagino. Se rememora y se recuerda todo y se trae. Y han habido dos cosas que, para comenzar el tema, han habido dos cosas que probablemente han sido, independientemente de la opinión que se tenga sobre el fallo, sean personas que eran adversarios políticos del expresidente Frey o personas que lo apoyaban. En lo que no ha habido ninguna duda es en el rol que has jugado tú desde el principio en insistir en que aquí no se tenía que descartar la tesis del crimen y que se debía hacer algo al respecto. ¿Fuiste así tan sola como se presenta? ¿O hay mucha gente detrás tuyo también que probablemente, anónimamente, te ha apoyado mucho? Eugenio, que me apoyó siempre, fue Eugenio. ¿Tu marido, sí? Muy valido. Y juntos iniciamos esta búsqueda porque el tiempo que mi papá estuvo en la clínica pasaron muchas cosas raras. Y la fuimos viendo. Y cuando ya hubo un llamado diciendo que lo estaban envenenando a don Hernán Algueta, que era un amigo muy cercano a mi papá, que nada que ver con... Era un amigo personal, familiar. Y incluso le nombran, al final, la última vez que llamaba a esta persona, me llamó muchas veces. No quería hablar con don Hernán, siempre quería hablar con la señora, con la señora Elisa. Seguramente porque don Hernán le podía reconocer la voz, no sé. Y la última vez incluso le nombró a uno de los médicos que están hoy día con sentencia. Y de ahí fue todo tan... La última vez que yo entré a conversar con mi papá, costaba mucho entrar porque había mucha seguridad, infecciones, etc. Y entré y para animarlo le dije, vamos a salir luego, nos vamos a ir al garro, porque quería mucho su casa de al garro y te vas a reponer. Y entonces me miró y me dijo, yo no voy a salir vivo de aquí. Y fue... Me impresionó tanto que en vez de decirle, ¿qué pasa papá? ¿Por qué? Traté de animarlo y le dije, ¿cómo se te ocurre? ¿Te vas a recuperar? Y me miró así como diciendo, ¿Qué ingenuos son ustedes? Tengo la mitad clavada. Y desgraciadamente yo salí y... Y conté ahí lo que mi papá... Yo estaba... Muy mal en ese momento. Y después de saber, mi papá nunca volvió a estar consciente. Yo nunca más pude hablar con él. Y fue muy raro porque... ¿Por qué? Incluso una vez entré yo, como... Le digo, estaba mucho entrar. Y entré. Y me saqué la mascarilla, todo lo que nos ponían. Lo miré. Y ahí mi papá miró de repente. Y me ve y puso una cara como diciendo... Y claro, son sensaciones de una hija. Pero fue tan... Que después con los años rememorando todos estos recuerdos. Y todo lo que había pasado. Con Eugenio decidimos empezar una búsqueda muy solitaria. Con muchas personas que... Bueno, inclusive, van a decir que yo estaba loca. Y... Ahora, cuando eso pasaba... Que costó mucho. Cuando eso pasaba... Porque uno puede entender cuando alguien siente que tiene una causa y realmente está sola en la causa, por lo menos. Pero te fuiste haciendo de la convicción de que esto era algo más... Por cosas que empezaron a aparecer. ¿Tuviste que volver a reproducir todo? Sí. Y además, cuando yo ya hablé públicamente, muchas personas me empezaron a llamar. Y a decirme... Yo quería mucho a don Eduardo. Yo sé tal cosa. Y con Eugenio los íbamos a entrevistar. Y después, cuando ya entramos en el proceso con el juez, todos esos datos se los íbamos pasando al juez. Y ahí vinieron revelaciones muy brutales. Y hasta el día de hoy hay gente que el juez ha hecho alguna diligencia y les hace preguntas y confiesan. Ahora, incluso, hace un tiempo, mi hijo Eugenio buscó en los listados de la gente que había participado, los carabineros que habían participado en todo el seguimiento, porque eso el juez lo tiene con tos, con nombres, etc. Y buscó un nombre y se fue en la cercanía de Santiago y golpeó la puerta y preguntó por la persona. Salió una señora y le dijo, quería hablar con su marido. Entonces la señora Romero le dijo, un momentito. Y al rato volvió y le dijo, pase. Y entró y, desde que era un ex carabinero, le dijo, yo he declarado varias veces ante el juez y yo lo dejo pasar porque usted se parece mucho a su padre, a Eugenio. Y don Eugenio era una persona muy correcta, así que yo lo dejo pasar. Y tuvo una larga conversación con Eugenio y fue bien, Eugenio quedó muy impresionado porque ningún arrepentimiento, que es lo mismo, que, bueno, eran, como le dijeron a Moy de Toa cuando uno de los médicos está procesado, bueno, él sabía en lo que se metía, así que, entonces son hechos muy, muy brutales. Y después ir probando todos los seguimientos, el juez tiene, bueno, son 811 páginas, tiene los nombres de todas las personas que participaron en los seguimientos de mi papá. Los nombres, y las ha interrojado a las mujeres que transcribían todo lo que oían. Yo he leído las transcripciones y lo que la persona de confianza de mi papá en la casa contaba hasta... No, hoy día Don Eduardo se fue enojado porque la señora Maruja le pidió más plata porque le faltaba no sé qué cosa. Entonces le preguntó, oye, ¿qué estás gastando en la señora Maruja? Le dije, lo leí yo que él contaba. Hechos que, qué importancia, qué matrimonio no pelea por darme plata. ¿Y esas cosas las contaba a quién? A Lillo, al que él transcribía todo, incluso el juez ha interrogado a la persona que era una... miembro del ejército, que era el que estaba a cargo de la escucha. Y lo interrogó y le dijo que sí, que se escuchaba todo lo que hacía mi papá en la casa y en el... Y en la oficina, incluso en una oportunidad Eugenio consiguió un aparato, que todavía lo tengo, que era uno, bueno, con todas las indicaciones, era de un servicio secreto de otro país que se lo facilita, se lo regalaron. Y tú lo pasabas y era impresionante. Sonaba. No sonaba nada, pero íbamos a la casa de mi papá y sonaba hasta en el baño. Hicimos la prueba, me acuerdo, una vez en el departamento de Juan Hamilton. Llegamos antes con Eugenio, Juan sabía todo esto, y pasamos, no sonó nada. Llegó mi papá, a los diez minutos lo pasamos y sonaba todo. Yo lo tengo el aparatito, así que a mí no... Y desgraciadamente una vez que volvimos a la casa, la casa está patas para arriba, no nos robaron nada, pero nos desordenaron todo. Y el aparato este estaba botado en el suelo y lo habían... Con un punzón algo le hicieron y... Está mal. Entonces, y bueno, y ahí empezamos el rastreo de todo esto. Y supimos que usaban estos micrófonos direccionales. Incluso ubicamos en una oportunidad dónde estaba instalado, cuando mi papá estaba en mi casa, en nuestra casa, dónde estaba instalado el auto que estaba grabando. Y era un seguimiento... Bueno, además las amenazas eran continuas. A un teléfono, no sé si interesan estos detalles, pero en la vida. Dale. La vida que me tocó a mí vivir. Este teléfono lo habían instalado en el escritorio de mi papá, en el primer piso, cuando era presidenta. Y le dijeron, este es el número, usted va a ser el único que lo va a saber. Y mi papá lo miró, obvio que no se lo aprendió tan de memoria, y después rompió todo el papel y nadie supo nunca el número. Y siguió el teléfono ahí después que mi papá dejó de ser presidente. Y en la época de la dictadura, ese era el teléfono que sonaba para las amenazas. Nada más que para las amenazas. O sonaba de repente equivocado. Pero nosotros nunca conocimos ese número. Y ese teléfono sonaba. Y después del atentado fallido que tuvieron mi papá y mi mamá en una bomba que le colocaron en el auto y que llegó, por suerte, avisó a un vecino que había algo raro. Y llegaron los carabineros. Llegó con sus trajes y todo, se llevaron la bomba. Y después volvió el, no sé, el rango que tendría, teniente, no sé. Que estaba a cargo y le dijo, si usted hubiera prendido el auto, estaría muerto usted y la señora Maruja. Y mi papá al día siguiente hizo una denuncia en Carabineros de este hecho. Y el juez fue a la comisaría y vio la denuncia de mi papá. Ahora, hartos años después, estamos hablando de los años 70. El juez Madrid. El juez Madrid. Y está la denuncia de mi papá y después pasa no sé qué parte y se pierde la denuncia y se pierde todo. O sea, el seguimiento. Se perdió físicamente la denuncia. Nada más que la denuncia. Pero no está ningún seguimiento. Ninguna investigación en todos lados. No, nada. Y eso fue, bueno, todas esas cosas que pasaban, qué raro, por qué, para qué este seguimiento tan, incluso mi papá en varias oportunidades se bajaba y se acercaba al auto y le decía, y usted es que una anécdota, una vez, estaba mi papá en Santo Domingo, en Roca de Santo Domingo y llegó don Raúl Silva a verlo. ¿Cardenal? El cardenal. Y estuvieron conversando y llegó don Raúl después de almuerzo y estuvieron conversando. Un rato y después don Raúl se fue. Y llegó otra persona, Raúl, perdón, Rafael Moreno, que vivía cerca y llega a la casa y le dice a mi papá hay un auto muy sospechoso afuera. Y mi papá sale, se acerca al auto, mira, y Rafael le dice, y tienen un aparato raro. Mi papá sale y se les acerca y le dice, buenas tardes, si están esperando a don Raúl, ya se fue. Llegaron tarde. Y simultáneamente, había dos personas, y simultáneamente uno le dice, gracias don Eduardo, y el otro le dice, nada que ver. Simultáneo, así las dos voces. Y otras veces, incluso una vez mi papá, que le gustaba manejar su auto, en algunas oportunidades, se bajó y se acercó a los que lo venían siguiendo atrás. Y le dijo, dejen de molestarme. Pregúntenme a mí a dónde voy, pero no anden detrás mío. O sea que era... Había una experiencia acumulada de eso. Había una experiencia y a mí me tocó vivirle. Yo, después que murió mi papá, obviamente que en esa época era muy difícil poder investigar, pero como con Eugenio perseveramos y fuimos buscando todos los hilos. Y ya cuando tuvimos cosas concretas, las hicimos públicas. Incluso a mí, alguna de las personas que están aludidas, me pasó al Tribunal de Disciplina de mi partido por tratar, por decir que había camaradas que habían traicionado a mi padre. Y al Tribunal Supremo. Bueno, entonces, uno dice, mi papá no merecía morir por pensar distinto. Mi papá no era violentista, mi papá estaba buscando la unidad de todos los sectores, y eso fue el caupolicán, de todos los sectores, para que volviéramos a vivir en un país democrático. En el discurso del caupolicán, en el año 80, que yo creo que ahí él, desgraciadamente mi papá firmó su sentencia de muerte, aunque sea muy dramático decirlo. Y ahí mi papá, los que oyen ese discurso, lo oyeron en ese momento, emplaza directamente a Pinochet. Le dice que llame a elecciones a una asamblea constituyente. Está el audio y todos lo pueden oír. Y le dice, tengamos los desafíos a un diálogo directo. Y ahí después supimos que uno de los hombres lúcidos, en una reunión, había dicho, si le damos tres minutos a Frey y tres minutos a una de las viejas de los desaparecidos, perdemos el plebiscito. Así que decidieron eliminarlo. Carmen, esto que el juez Madrid ha juntado en 811 páginas, yo no he podido terminar de leer todavía, pero hay una cantidad enorme de testimonios de todo tipo y de todo orden. Y él tenía la tesis que había sido de alguna manera gatillada por un primer informe de unas expertas en términos químicos, de que tu papá había sido envenenado con dos tipos de gases, con el talio y con el galo de mostaza. Y no puede corroborar aquello. ¿Debilita a tu juicio lo que él señala con eso? No, no, al contrario. Son dos peritas chilenas que, sin saber la una ni la otra que el juez se lo había pedido, hicieron un informe en distintos métodos. Y las dos llegan a la conclusión que hay restos de talio y de gas mostaza. Y aquí viene lo curioso. Mi papá, bueno, murió, todos saben que entró a un grupo de la hospital clínico de la Universidad Católica. Dos de los médicos están hoy día procesados. Ellos vaciaron a mi papá y se llevaron. Primero le pusieron más de 7 litros de formalina para... La formalina anula o mata los restos de algo que pueda haber. Y además se llevaron todos sus órganos. Y las dos peritas llegan a la misma conclusión, sin saber la una de la otra. En distintos de distintos métodos que usaron. Y después el juez hizo algunos peritajes fuera de Chile. Sí. Y hay uno de un laboratorio americano que dice que en el cuerpo de mi papá había restos de talio y de gas mostaza. Y otros también en algunos países de Europa. Y entre cuando el juez allana la casa de los padres de Berrío, que era el químico que produjo todos esos horrores, encontró el juez libros en inglés. Y los he visto, así que... Y en el lado con letras de Townley, porque eran en inglés y hay traducciones y hay anotaciones. Y eran sobre el uso y cómo se potenciaban los dos productos, pero al mismo tiempo se eliminaban. Y curiosamente, en esa época no estaba todavía el sistema de que en el pelo se puede encontrar restos. Y en todos los peritajes hay distintas épocas que le pusieron dos o tres dosis de talio y de gas mostaza. A mi papá lo vaciaron entero. Nosotros estuvimos un año después de la exhumación sin saber si era mi papá o no. Porque ya estamos hablando del año 2004, 2005, que ya teníamos, habíamos conseguido por una persona que nos llamó diciendo que había esta autopsia escondida en la clínica y que correspondía a mi papá. Y ahí, autopsia que yo después con los años vi, en que están todos los órganos de mi papá. Es una cosa tan brutal, me cuesta... Bueno, están, por ejemplo, dos riñones, entonces con una huencha que mide, entonces dice riñones, pesa cada uno, tal, bueno, todos los órganos de mi papá. Pero cuando hicimos la exhumación, en el cuerpo de mi papá quedaba el vaso y, no sé, y otro órgano. Eugenio sabía todo, pero a mí me costaba muchas veces tomar conocimiento de estas cosas. Entonces quedó mucho la duda, bueno, son los restos de mi papá, porque mi papá no podía tener tres riñones o dos vasos. Entonces, ¿cuál es lo verdadero? Lo que está en la clínica o lo que encontramos en el ataúd. Además, siempre ellos hablaron de que iban a hacer una mantención, le iban a poner una inyección a mi papá para conservarlo, porque iba a estar tres días en la catedral, que es lo mismo que hicieron a los años con don Raúl Silva, que le ponen una inyección. Bueno, como les decía, todas las vísceras de mi papá, al año 2006, dijeron que todavía quedaban en el Mercurio, por un médico muy conocido, dijo que todavía quedaban restos de mi papá en la clínica de la Universidad Cátedra. Creo que estamos hablando del 2006. Desde el 82 estamos hablando. Oh, la madre. Imagínese saber que todavía quedaban restos de tu padre en una clínica privada. Ha sido una cosa muy... Cuesta tanto pensarlo, porque yo entiendo que hay gente que decía todas estas cosas. No, la cara me se volvió loca. Hoy día está todo en las ochocientas y tantas páginas, todo certificado, como tú dices, con declaraciones, etcétera. Y bueno, ahí tuvimos que hacernos esa vez de la exhumación, tuvimos que hacernos prueba de ADN a alguno de mis hermanos y se demoró casi un año para saber si los restos de mi papá... Porque además la urna estaba en otro sitio, no estaba donde la habíamos puesto. Y además, en una oportunidad, pusieron una bomba adentro de... que rompió... Mi papá estaba para el lado de acá, rompió todo este lado, rompió una placa enorme que hay con las palabras del... unas palabras del cardenal en la... Todo eso se quebró, se destrozó. Entonces con esos antecedentes había que hacer un ADN para saber si... Si seguía, si era tu papá... Si era mi papá... Y nada de embalsado, nada, 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 era... No fue embalsamiento jamás, todavía siguen diciendo... Y además, hacer esa operación en la misma pieza donde mi padre muere, hacer una autopsia NN, llevarse en... Están las declaraciones, el que quiera leerte a todo escrito y confeso, se llevaron todas las vísceras de mi papá, unas bolsas de basura en balde. Hay declaraciones de personas de la clínica que lo vieron y que ahora el juez, bueno, consultó... Por eso ha sido tan larga todo el proceso, porque el juez es muy acucioso y además, obviamente, que él... Quería... Cuando diera su fallo, y que me lo dijo a mí alguna vez, yo no me voy a apurar, porque este es un tema tan delicado que yo cuando tenga la certeza de lo que pasó o no pasó, ahí voy a dar... O sea, yo... Nunca, en todos estos años, y que vean todas mis declaraciones y todo lo que he dicho, nunca he mentido. Siempre he dicho lo que yo viví, lo que yo vi, y se lo he contado así al juez. Y el juez lo ha ido comprobando. Y hoy día es... Claro, dentro de lo que cuesta hablar de todos estos temas, es una tranquilidad saber que... que yo le debo a mi padre el esclarecer su muerte, porque no puede ser que se mate a personas de una forma tan cruel, tan planificada, con tanto detalle para no dejar huella. ¿Cómo yo me voy a quedar callada? Hay gente... Lo que he dicho estos días, Anita González, que es una gran mujer, son las sierras, murieron sin saber el paradero ni el destino de hijos, en el caso de la Ana González. Hijos, la nuera esperando familia, su marido, y hasta el día de ella muere y no tiene idea de lo que pasó. Entonces es algo que... No sé. Autoridades actuales o los militares que hasta ahora mantienen ese pacto de silencio que está firmado, que salió escrito, salió los generales que firmaron el documento, salió en el Mercurio. O sea, que no me vengan a decir que yo lo estoy inventando. El diario Mercurio no refleja precisamente lo que yo estoy diciendo. Y ahí hay mucha gente en lo que he dicho, hay mucha gente que sabe lo que pasó. Y hablar hoy día del alma de Chile, que está bien, son palabras del Cardenal, en que nos llamó a la reconciliación, pero hoy día tienen el sentido de que el alma de Chile solo se recupera con la verdad de todos los casos de las personas que han sufrido y que han pasado años. Yo, cuando era senadora, conocí en Calama Violeta y otras señoras que salían todos los fines y que ahora algunas todavía salen a pesar de los años y peinan. Ellas decían, salimos a peinar el desierto y buscan y buscan y siguen buscando después de lo que ahora se sabe que dinamitaron los restos de personas que fusilaron en Calama y que las tiraron a un basural. y después ellas siguen saliendo para encontrar una vez se encontró un no sé si te acuerdas un pie con un otro se encontraron partes restos de dedos y bueno, los periciaron y hay algunos que han sido identificados pero eso por casualidad porque estas señoras salen a buscar y hasta el día de hoy cómo duele el alma pensar en eso. Yo que tengo hoy día la posibilidad de conocer la verdad y de alguna manera contarle a Chile un regimental inhumano que asesinó a un expresidente de la república más allá este es un tema de país más allá del sentimiento mío de mi familia o de mi partido este es un un asesinato de un expresidente por pensar distinto y por eso que yo cuento y lo que yo viví lo que muchos hoy día cuentan que vivieron y para que esa alma de Chile se reconcilie si las no es posible dar vuelta a la página yo veo a mis hijos veo ahora a mis nietos se lleva ese dolor para siempre y entonces con ese dolor no se puede jugar y no se puede decir demos vuelta a la página para que siguen insistiendo el régimen de de Augusto Pinochet nos libró yo condeno al asesinato de cualquiera persona cualquiera violación a los derechos humanos aunque aunque haya sido una persona no tiene justificación porque matar por tener ideas diferentes eso es un pensamiento enfermo Carmen perdón no está bien por cierto esto no ha terminado puede haber una primera instancia es claro es una primera instancia y en las y en las en las instancias que siguen eventualmente pueden haber incluso hasta reversiones tú tu familia tú estás preparada para la posibilidad de que haya una opinión discrepante de del juez Madrid por parte de las instancias superiores o qué significaría eso o qué tan sólido lo ves esto el juez en estos años nos dio a todos las garantías todos nosotros los querellantes y los que hoy día están han tenido y sus abogados todas las posibilidades y han usado y mal usado todos los caminos que han inventado o que da la ley todo eso lo ha respetado el juez al juez lo han acusado de ser imparcial lo han acusado bueno en un momento que lo tuvieron suspendido varios meses y siempre este juez en todos los casos de derechos humanos en todos pese a todas las apelaciones y todo lo que ha habido siempre la corte de apelaciones y el tribunal supremo siempre él ha triunfado triunfado entre comillas en todos sus en todos los juicios y las personas bueno aquí en Chile todos somos opinólogos y en este momento somos como 16 millones los que interpretamos las leyes y pero el juez es un juez muy serio muy imparcial a todos nos ha dado todas las posibilidades a los abogados y él ha hecho un trabajo largo sí muy largo porque era una trama muy bien pensada y que provenía de la más alta autoridad porque aquí lo que tiene el juez registrado que es el mismo caso del del asesinato de Tucapel Jiménez es el mismo grupo de la DINE que era el grupo operativo que salió del CNI etcétera y que era el grupo operativo que dependía el DINE dependía directamente de Pinochet en las declaraciones de del doctor Silva él dice que él le reportaba diariamente al presidente directamente si no hablaba con el presidente hablaba con el edecano y había dado orden en la clínica que el minuto que muriera mi papá antes de informarle a la familia se le informara al jefe de estado de ese momento y fue tanto que al rato de morir mi papá llegó el jefe de protocolo del gobierno militar y le dijo a mi mamá que el general y su señora querían venir a darle el pésame y que estaban como se adonde y que iban a llegar en un helicóptero entonces mi mamá le dijo si dígale que si él viene nadie ni yo ni nadie de mi familia los va a recibir obviamente no fueron y después pasó lo mismo en la ceremonia en la catedral cuando se supo que el gobierno iba a asistir a la a la misa en la catedral mi mamá dijo si es así yo entonces voy a sacar a Eduardo de la catedral y lo voy a llevar a una parte donde tengamos tranquilidad y ahí fue cuando don Raúl fue a mi casa porque mi mamá estaba en esos días con nosotros tuvo mucho tiempo con nosotros después y le dijo yo no sé yo lo voy a arreglar no se preocupe voy a hacer una le decía señora Marujita déjeme a mí le tomó el brazo déjeme a mí yo porque mi mamá está y ahí entonces le dijo voy a hacer una ceremonia en la mañana oficial y en la tarde voy a vamos a hacer la despedida de mi amigo y mi mamá le dijo sí dígame que lo va a hacer así si no voy a ir a sacar a Eduardo y una persona que estaba ahí porque en el ataudo de mi papá estaba la bandera chilena y para adelante estaba colgada a la bandera de la democracia cristiana y una persona que después me contó que se era de mal pensamiento entonces dijo hay que coser rápidamente la bandera del partido a la bandera nacional para que no la puedan sacar y cuando entró Pinochet el único que fue fue Eduardo que estaba sentado adelante estaba todo el gobierno no la autoridad al otro lado solo una persona se acercó a darle el pésame a Eduardo todo el resto entró se sentó y dicen que si oyó la voz yo no fui que el que Pinochet entrando dijo saquen esa bandera entonces se apresuraron a a tratar de sacar la bandera de la falay del partido la flecha y no pudieron porque está gocía y y ahí Eduardo les dijo si la sacan la bandera me voy entonces ya no la pudieron sacar porque ya venía la comestía ya más de la mitad de la catedral esa bandera la tengo yo y he estado pensando porque del Museo de la Memoria me han dicho que cuando fuera el fallo querían recibir algo de con historia de los de mi papá entonces voy a a donar donar no es la palabra voy a entregar la bandera porque es un testimonio de lo que pasó incluso me han pedido porque mi papá escribió dos papelitos que le pasó un doctor cuando lo iban cuando le vino el shock séptico y le dice que lo vio tan angustiado y me lo ha contado el médico varias veces lo vio tan angustiado que le pasó un papel y un lápiz mi papá escribió en el primero dice lo vamos a mostrar acá sáquenme de aquí quiero morir en mi casa y ese es el segundo sí sáquenme de aquí inmediatamente claro ese es el que está más en la letra de mi papá pero está tembloroso etcétera pero el otro está mucho más y hay personas que me han dicho que lo que sería bonito ponerlo también en la ¿quién tiene esos papelitos? yo los tengo los dos sí los tengo bien guardados para que nadie entre a mi casa y no los tengo en mi casa bueno al juez obviamente que se lo he mostrado pero lo tengo guardado para que no no desaparezcan como desaparecieron las fichas médicas y todo lo que había de mi papá en la clínica Santa María y en la clínica de la Universidad Católica Carmen te quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy día y por contar muchas cosas que no se conocen tú escribiste un libro sobre esto pero lo que se refleja en la vivencia y en la experiencia probablemente es mucho más fuerte que cualquier cosa que uno pueda leer así es y por mi padre lo hago porque él era una persona bueno con virtud y efectos como todo ser humano pero nos enseñó que en la vida uno toma un camino y en ese camino uno es consecuente mi camino ha sido buscar la verdad la justicia y ayudar para que todo este horror no vuelva nunca más a pasar porque lo estamos viendo en el mundo hay ciclos y ahí pueden haber algún loquito en nuestro país que lo estamos podemos estarlo visualizando que quiera volver a un régimen tan abyecto como es matar a personas por pensar distinto y eso al menos mi papá me enseñó que uno tiene que que hasta el final con una sola ética no una ética de lo que uno dice de lo que vive el funcionario público tiene que tener una ética muy estricta y las autoridades que los eligen tienen que fijarse que esa persona responda a eso puede que no caiga en la sanción legal de acuerdo pero hay un lo que lo que vi yo mi papá y mi mamá una sola ellos vivían como lo decían nunca decían una cosa y vivían de otra manera y por eso la gente lo recuerda y lo quiere porque mi padre fue consecuente y si yo puedo ser consecuente en que se sepa la verdad la verdad de lo que hicieron con él no puedo quedarme callada perdón si conté muchas cosas pero es tan difícil déjame decirte una cosa hay veces en que el periodismo es un diálogo uno pregunta y otro responde y hay otras veces en que el periodismo consiste en abrir una una posibilidad para que una persona hable todo lo que tiene que decir y y la labor del periodista es escuchar así que te agradezco una vez más por por haber estado acá yo te agradezco